Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes ¿Recuerdas las noches de amor que te di? Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Mojan de llanto mi corazón